El diario oficial La Gaceta lo publicó y este jueves será una realidad. El ajuste en el precio de los combustibles comenzará a regir este 9 de marzo. Para la gasolina super tendrá que sumarle 48 colones más y para la regular 86 colones. El diésel será el que baje de precio. El litro costará desde este jueves 30 colones menos. Con este panorama los precios quedarán así para que lo tome en cuenta. El litro de gasolina super 777 colones. El litro de la gasolina regular 756 colones. Y el litro de diésel 717 colones. Los ciudadanos en San Isidro del General opinaron sobre este nuevo ajuste en el precio de los combustibles. Muy mal, muy mal porque hay que trabajar demasiado y queda muy largo el trabajo para uno estar gastando así. De quién sabe hasta qué partir a llegar todo esto, sí, porque la verdad que no, 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 vamos mal. Ya y que va cada día peor, estamos mal, cada día más peor. No alcanza el dinero ya para andar en carro ni para trabajar ni para comerse. Es un juguete que tiene, el gobierno no está de acuerdo con nada. ¿Qué opinas de que se tiene que mantener alguna estabilidad o haber algún...? Sí, tiene que estar estable para así controlar uno los gastos y todo eso. Al menos para la empresa que trabajo, diariamente se consume mucha gasolina, mucho combustible. Entonces pienso que ya, digamos, se va a salir de las manos. Va a volver al tiempo de antes donde hace, ¿qué le digo? El año pasado que subió demasiado y entonces ya nos iba a afectar a nosotros, iba a afectar a los taxistas, a los de los buses y van a subir las tarifas de todos, sinceramente. Recordemos que Recope anunció que apelará esta alza. ¿Qué opinas de Recope?